Gracias por continuar con nosotros en RCBP Weekend porque le tenemos muchos más consejos para este fin de semana. Y si nos vio el programa pasado, que espero que sí los haya visto, hablamos un poco de la Design Week, que es un evento muy interesante que se está realizando esta semana en la Ciudad de México y traen un proyecto muy especial. Pues sí, finalmente ya se inauguró Design Week el jueves pasado y ya fuimos a conocer la Casa del Diseño, que es como la joya de la corona de toda esta semana de diseño que está promoviendo la arquitectura y el interiorismo. Vamos a ver de qué se trata. Se inaugura Design Week México. Visitamos Design House, la joya de este proyecto. Como cada año se invitan a diseñadores de interiores y arquitectos a transformar los espacios de una casa. Platicamos con Andrea César Man, directora de Design Week y fundadora del despacho Secúbica. A Secúbica Arquitectos, que somos Marco, Emile y yo, nos tocó hacer la biblioteca. Y lo que nosotros quisimos transmitir en esta biblioteca es, uno, cómo se siente vivir adentro de una obra de arte, como James Terrell, que es nuestra inspiración. Lo hicimos junto con Paolo Montiel de Coco Lab. Y la idea es que los libros tienen la tendencia a desaparecer. No los libros como tal, sino la palabra impresa. Y la palabra se va a convertir en una palabra que tú vas a poder tener en tu iPad o en tu, no sé, cualquier tablet que tú puedas bajar. Y el acceso a la palabra escrita va a ser a través de estos mecanismos. Entonces vas a necesitar más que nada un espacio tranquilo y un espacio donde te puedas concentrar y leer, ¿no? Y que la palabra escrita pues ya va a ser algo como de un altar o de una remembranza. Germán Velasco, de Velasco Arquitectos, estuvo a cargo del spa y nos presenta. Me inspiré en la Gruta Azul de Capri y es un lugar muy cavernoso en donde todo se ilumina de azul por el agua. Aquí precisamente se trató de hacer una cosa más conceptual y se hizo un trabajo de rauteado en unos paneles y un trabajo también de marquetería en otros paneles. Y todos esos pues dan la idea como si fueran ciertos prismas, pues como imitando la parte de la rock. Después tenemos la tina, la tina sí es uno de los elementos que se respetaron. Pues digo, ya es una pieza que actualmente no se hace. Y fue a ser un espacio un poco también más divertido, tenía que ser más conceptual. De Rizoma Arquitectura y Diseño, Elsa Ojeda y Diego Vales nos presentan la terraza de la casa. Somos Rizoma Arquitectura y Diseño, nos tocó la terraza y nos inspiramos en un laberinto. Y bueno, está en base hecho a paneles de acero, tejidos con plástico. Son 38.6 kilómetros de cable de plástico. Y bueno, hicimos esta tarima en base de palets reciclados y ya con el acabado de porcelanato. Y la idea del laberinto sale como un homenaje al país invitado que es Inglaterra. Y también haciendo el símil con el proceso del diseño, porque el diseño también es un laberinto con muchas encrucijadas y muchos puntos muertos, en donde es necesario ponerse un poco por encima del mismo recorrido para llegar a un resultado. Y es lo que buscamos, encapsular esta terraza y hacer una serie de paneles que den una textura y sombra. Design House se encuentra en Montañas Rocayosas, 1210, en las Lomas de Chapultepec. Permanecerá abierta durante tres semanas. No se la pierda. Con imágenes de Gustavo Gres, informó Mónica Vázquez. Pues así es, esta casa la intervinieron 17 despachos de diseño. Es realmente una casa muy propositiva. Llegamos, las personas que iban me dijeron, oye, pero esta casa como que no tiene ni pies ni cabeza. Y entramos y es impresionante, porque todos los espacios realmente son lugares que no encuentras en ningún otro lugar, que a lo mejor encuentras en un hotel de lujo o en las revistas. Pero es una muy buena oportunidad para quien quiere ir, conocer, además de los otros espacios que se están presentando en Design Week México. Es lo que nos comentaba la semana pasada, que a lo mejor no es como si fueras a una mueblería, como si fueras a un showroom de una casa de diseño. Porque no es una casa pensada meramente para habitar, sino para mostrar las propuestas de cada uno de estos despachos. A lo mejor están como exacerbadas cada una de esas propuestas. Ellos dejan volar totalmente su imaginación. Entonces va a haber cosas, por ejemplo, en la cocina, a lo mejor pues es imposible cocinar ahí, ¿no? Pero es muy divertido porque vas y ves... Y en el baño tapas las puertas. Pero el baño, por ejemplo, tiene sauna. O sea, son como unos... pues son lujos que seguramente muchas casas en México lo tienen, pero estas tienen además las tendencias que otros lugares no presentan. Oye, ¿qué pasa con esta casa? Esta casa se desmonta, es impresionante porque seguimos todo el proceso de esta casa. Yo vi desde que la estaban armando y era obra negra. O sea, que llegabas y te ponían casco y chaleco porque de verdad era obra negra. Y después termina la casa, los diseñadores y los arquitectos la realizan toda y la dejan tres semanas al público porque es tanta la gente que va. La dejan tres semanas y después se desmonta y se deja la casa. ¡Hijo, qué triste! Sí, oye, ¿y cuánto tiempo tienen, por ejemplo? ¿Cómo deciden qué arquitecto le toca tal zona o tal? O sea, ¿cómo le hacen? Es el comité de selección y de acuerdo a lo que ya hayan hecho años pasados. Ah, ok. Por ejemplo, Lorena Vieira este año hizo el comedor y el año pasado estaba embarazada, entonces hizo el cuarto del bebé. O sea, lo van mezclando. Sí, es una cosa que... Y es impresionante la difusión que ha tenido Design Week y también el éxito. Yo ayer pasé por el Museo Tamayo y por el Museo Arte Moderna antes de las 10 de la mañana y ya había jóvenes esperando a las inauguraciones. Pues nos habías dicho que venían jóvenes desde otras partes de la República. Se armaban un camión para venir solamente a Design Week y ver todas las propuestas que se están realizando. Es impresionante todo... Y yo puedo ir, quien quiera puede ir, por supuesto. Podemos ir, podemos ir a la casa. El donativo opcional es de 100 pesos para la casa. Los demás eventos son gratis. Va a haber en el Teatro Ángela Peralta, en el Parque Lincoln de Polanco. Va a haber muchas más actividades en las universidades, de otros despachos. Todos están invitados y es un muy buen paseo para el fin de semana. Pues si quieren saber de diseño, visiten esta casa. Tienen unas propuestas increíbles. Y si quieren saber todo lo relacionado a estilo de vida que sucede en la Ciudad de México, en el país y fuera de ese país, no se pierdan la edición de Reservo Pelia de mañana. Porque tenemos una entrevista exclusiva con Carolina Herrera de Baez, quien nos habla de una nueva propuesta que están realizando desde su marca para ayudar y apoyar la lucha contra el cáncer de mamá. Recuerden que estamos en octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mamá. Es una aplicación muy padre que ustedes pueden descargar desde su teléfono, donen a la causa, dan un mensaje positivo y se la van a pasar muy bien. Y bueno, pues aquí más recomendaciones para que usted decida cómo pasar este fin de semana. Los amantes del rock deben darse una vuelta por la primera edición de Guitar Town México 2014, en la que se exhibirán guitarras Gibson intervenidas por artistas gráficos y bandas de rock como Maldita Vecindad, Moderato, Fobia y Zoe. Una red de mentiras generadas por una persona que ha muerto y que su vida fue una farsa tanto para su familia y su amante, envuelven al público en la obra de teatro Tom en la Granja. Dirigida por Boris Schoeman, la historia explora los prejuicios de la sociedad hacia otras personas que tienen una preferencia sexual diferente a lo que se espera. Las mejores propuestas emergentes de música alemana forman parte de la noche electrónica alemana-mexicana que por quinta ocasión se realiza en nuestro país. Esta vez se presentarán bandas como The New Tweets, una de las más representativas de la escena alemana, mientras que de la parte nacional estará el dúo Blacks y Zombies in Miami. Oigan, pues por último la lonja mercantil llegará a Polanco, porque la asociación de restauranteros les pidieron que llevaran todo su proyecto a esta zona. La calle de Virgilio va a estar abierta de 10 a 6 de la tarde y lo van a enlonar todo por esto de las lluvias y van a estar todos los puestitos, entonces también es una muy buena opción para que se den una vuelta y compren cositas. La lonja mercantil que también es un bazar donde van a encontrar propuestas de diseño, arte, moda, gastronomía. Vayan por favor, nosotros ya nos tenemos que despedir. Gracias por haber estado con nosotros y no se olvide de pasar un gran fin de semana. Hasta luego. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.